hola qué tal banda cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí en tu canal de reverts vg soy servidor reverts y ya hoy es momento de agregar a la colección de legos a la princesa peach y aquí se los voy a estar mostrando qué es lo que contiene esta caja más otros dos que pude adquirir so quédense en este vídeo y antes de comenzar ya saben que les voy a mostrar todos los detalles de qué es lo que contiene si vale o no la pena comprarlo también aquí en el canal ya pueden ver los vídeos anteriores donde les estoy presentando la edición de mario y la edición de luigi para que vayan a verlos se los voy a dejar aquí en la caja de información del vídeo para que vayan a echarle un ojo y bueno pues sin más ya saben no olviden dejarles su bonito me gusta no les cuesta nada y si están mirando por primera vez uno de mis vídeos los invito a que le den like suscríbase al canal para que miren todo el contenido que ya es disponible aquí de su servidor es referente con todos los videojuegos así que no olviden darle like suscríbase y activen las notificaciones dándole doble clic al botón de la campana así que sin más comenzamos aquí con el lego de la princesa peach en lo que es la colección de lego super mario comenzar ok banda pues vamos a comenzar aquí con el unboxing de qué es lo que contiene esta edición especial dedicada a la princesa peach que en español se llama el recorrido inicial y pues nada como les digo este lo adquirí por medio de amazon el día de lanzamiento el primero pero pues me llegó hasta el día de ayer 2 de agosto y pues ya sin más vamos de ya a meter unboxing a esta gran figura que me va a hacer compañía con los otros dos que ya tengo aquí de mario y luigi y pues ya ahora sí sin más vamos vamos de ya meter cuchillo aquí en la parte de atrás trae unos pequeños a ellos y pues ya miren como pueden ver ahí está ya aquí marca los números vamos a sacarlo está un poquito ahí media rara así para queriendo dejar vamos vamos como ven botón varias que están enumeradas perdón aquí ya saqué la 6 esta esta es la 5 esta es la número 7 la número 2 la otra bolsa que trae el número 1 y la número 4 al parecer son 6 bolsas a ver aquí hay otra más a todos estos paquetes trae aquí el lo que es el instructivo manual como como se va armando cada uno también pues nos dice que descarguemos la aplicación para la cual podemos armar a la todo lo que es este recorrido inicial de la princesa pitch y pues miren este es el manual aquí se los pongo aquí aquí tengo otra cámara que hay atrás de lo que son estas dos cajitas que también ahorita les voy a estar presentando ese y trae otro pequeño que viene siendo a ver es como un representamos nuestros nuevos paquetes ok esto es una pequeña publicidad mismo de lego vamos vamos a ponerlo acá de este lado y trae este es un como si fuera un popote y esta es la figura esta la principal que es la que les tengo que enseñar vamos a poner y la la caja con todos los paquetes que como les digo son si son 6 y ya aquí ese es el principal vamos a atacarlo tiene la princesa pitch miren wow si es un poquito más grande qué bonito detalle de lo de su cabello está hermosa está hermosa ahora sí este a algo que tienen que ser preparados utiliza baterías triple a y pues vamos a desarmarlo por la parte de atrás vamos a ponerla ahí la cámara y parece que ya quedó este se desliza se desliza o todavía le falta que le dé más vuelta a ver vamos a darle más vuelta a ver vamos a quitárselo ahí está ok y utiliza dos baterías doble a no triple a vamos a ponérselas por lo que es vamos a checar el dispositivo para arriba vamos a taparlo y a volverla a atornillar ahí va ya quedó acá y pues vamos a prenderla y ya miren ahí de volada y ya empieza a agarrar su animación wow qué belleza qué belleza ok vamos a ponerla aquí de este lado vamos a ponerla aquí y pues vamos también a abrir estos de acá que este es el super mario el lego de super mario y este es el expansión set de lo que es el quien no conoce este carrito del bowser no vamos a destaparlo y uy esta sí ok ya le me cancé la pestaña y viene viene muy bien sellado eh muy muy bien sellado y pues como saben aquí su respectivo manual ahora le pido a venir varios paquetes porque son 84 piezas con una, dos, tres bolsas así es, tres bolsas miren ok, vamos a ponerla acá de este lado y pues como ya les dije les voy a estar después ya que ahorita les haga el unboxing van a, van a tener una siguiente toma que en la cual les una siguiente toma que en la cual les voy a estar poniendo una toma rápida para que miren el proceso de armado del inicio recorrido de la princesa Peach y de estas dos grandes figuras que también este salió el día del primero que esta es una una botita que aquí no recuerda este power up en super mario 2 por eso no, no me la pensé dos veces y pues me gusta porque también a la hora de que cuando ponemos los personajes arriba de él interactúa mucho so vamos ahora sí a darle unboxing a esta una de las figuras que salió junto con el lego de Peach y pues igual aquí ya ven trae la pequeña publicidad que también viene acá adentro aquí miren quien nos reconoce este vamos acá trae un paquete dos paquetes y si nada más son dos paquetes y su respectivo manual vale este si no ¿cuántas piezas son? son 76 ponerlo acá y pues ahora sí amigos ahora sí ya viene lo bueno el proceso de armado aquí se lo voy a dejar ok banda pues vamos a comenzar aquí ya armando el curso de la princesa Peach y pues ya al tener descargado la aplicación de lego super mario nos pide que lo conectemos por medio del bluetooth aquí ya la princesa ya la tengo ya encendida vamos a poner apretar el botón del bluetooth para que la aplicación lo identifique le damos clic en el lego pitch y pues ya ahorita lo que va a pasar va me imagino que van van a pasar a descargar actualizaciones esperemos a que se descargue así es como ven dice que necesita una actualización le ponemos start y pues ya ahorita ya va a estar pasando del teléfono al la princesa Peach toda la nueva actualización pues aquí va a haber un corte amigos y ya cuando ya esté vamos a ya ahora sí lo que es el armado de lego super mario en el recorrido de la princesa peach ya quedó vamos le dando a iniciar con lo que es el armado y aquí lo vamos a seleccionar que es el 714-03 y pues aquí el principio vamos a armar a la princesa peach y como ven ya aquí la voy a apagar y vámonos con el paquete número 1 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si ustedes ya tienen alguna otra. O también si quieren que les haga algún contenido especial de esta figura que interactúa con los Legos. Déjenmela saber aquí en los comentarios. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como revertz. En mi Snapchat y TikTok. Me encuentran como revertz. También, si ustedes están viendo por primera vez uno de mis videos. Aquí miren todo el contenido. El video que ya está disponible. Aquí están apareciendo mis códigos de Nintendo Switch. Aquí están apareciendo mis códigos de Nintendo Switch para ser amigos en esta gran consola. Al igual que también mi nombre de usuario de PlayStation para ser también amigos en esta gran consola de Sony. También lo van a encontrar los códigos de Nintendo Switch. También lo van a encontrar los códigos y mi nombre de usuario aquí en la caja de información de este video. Soy su amigo Revers. Nos estamos mirando en un nuevo video. O en una transmisión en vivo. Bye. ¡Suscríbete al canal!